Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo los decks de farmeos para los tableros Este primer deck es para tanto el tablero de Access Code, Decode Talker, perdón Como el Caliente León ¿En qué consiste el deck? Es un deck que ya habíamos usado antes con los Six Samurais para los Exits Lo cual, esta carta de trampa nos permite invocar todos los Six Samurais que queramos Entonces en esta ocasión, si es el Access Code podemos usar los que queramos Los 3 Monstruos Six Samurais que queramos Pero si es el Caliente León, necesitamos 3 Monstruos de Fuego Entonces creo que hay 4 Monstruos de Fuego de los Six Samurais Estos 3 que ven en pantalla y el de 2100 que no recuerdo como se llama, nivel 2 Igual hay otro que es UR, pero como es UR pues no lo vamos a poner Entonces estos son los más comunes Estos son los que se van a estar reviviendo todos los turnos Y tenemos 2 copias de esto para que una se use en el turno Y la otra se recicle por mientras, se regrese al deck Y entonces vamos a estar invocando por turno una de estos Recuerden, si no tienen ninguna copia, las habilidades les ponen una copia por lo menos Y ya nuestro oponente lo que va a hacer es regresarnos con la estatua guardiana Que le vamos a entregar con la caja mística Y así todos los turnos va a estar de regreso en el extra deck Y nuestro oponente no nos puede atacar porque en ese mismo turno vamos a activar La espalda contra la pared, la carta de trampa Y listo, todo lo demás es típico de los decks de farmeos de tableros Tornado localizado para que no se acabe el deck del oponente Se lo damos con la grima gracil o intercambio de regalos Una carta para aumentar puntos de vida, la que ustedes deseen Estoy poniendo la más barata, deseos solemnes Y puras cartas para robar, las que ustedes tengan, las que a ustedes más les guste Y bueno, como dije, ya con eso estamos invocando una vez por turno a cualquiera de estos dos De hecho incluso, ahorita que les muestro la repetición van a ver que en el mismo duelo invoque a uno y uno Pero lo que quería comentar era que no estoy muy seguro si para el Salaman Grande Si cuentan las invocaciones normales y también las Reincarnation Ya que en teoría deberían de contar las dos La normal pues obviamente es un método de invocación Por lo tanto si debe de ser contado Pero también recuerden que la Reincarnation tiene la animación Eso quiere decir, cuando tienes el campo y lo vuelves a re-invocar También está la animación Entonces es posible que se pueda hacer una doble invocación Y que te cuenten las dos por turno Por supuesto necesitamos regresar ambos Calientes León Si no tienes una copia, porque recuerden que la verdad te pone otra copia Si no tienes una copia extra Recuerden que la verdad te puede poner una segunda copia Si tienes 2000 puntos de vida o menos Entonces no necesitas ninguna sola copia Lo que sí necesitaríamos sería por lo menos este, el lobo Poderlo invocar, porque este nos podría recuperar la segunda copia en el cementerio O sea, una copia se va a regresar por la estatua Y la otra copia la podríamos regresar gracias al lobo Invocaríamos a uno de nuestros monstruos con la espalda Justamente detrás de él Y así ya se regresaría el otro Y entonces invocamos, gracias a los tres monstruos que se invocaron Invocamos al primero Y luego ahora hacemos el Reincarnation en ese mismo turno Y ya son dos invocaciones Easy peasy Pero bueno, vámonos a la repetición rápidamente Y ahorita les muestro el deck de Goh también Como siempre nos enfrentamos a Thea a nivel 10 Ya que es la que tiene más débiles esos monstruos Entonces no importa lo que pongas A lo mucho tiene monstruos de 1000 de ataque Vale, empezamos acceso a Tormenta Ya tenemos en nuestro extra deck Una copia extra de este Pues es que no necesita ninguno Triple careta para robar Nos da 800 Empezamos a robar Como dije, si no tienen Si usan lo de Caliente León Pueden esperarse a recibir más daño Vale, ya tenemos una primera invocación Y seguimos acelerando el deck Vamos a acelerar el duelo Le entregamos con lágrima a Gracil el tornado Ya tenemos los tres monstruos Empezamos a hacer nuestras invocaciones Tenemos el primer link Shokan Y está solemne para empezar a aumentar puntos de vida Regresamos a la carta de trampa Ya es la última carta de trampa Probamos una última carta Y ahora sí empieza lo que queremos hacer Caja mística, se lo regresamos Ya tenemos la carta de trampa boca abajo Y una de las copias en el cementerio Digo, en el deck, perdón Entonces, está tu guardiana Nos regresa al deck Activamos la espalda Se invocan los tres Ya no puede hacer nada Robamos una de la trampa Se activa Reciclar Regresamos la trampa Se reinvoca otra vez el access code Vamos a dejar la animación una vez Y ahí está Lo mismo, estatua Se regresa Y espalda contra la pared Y así sucesivamente Una y otra vez Van a ver que en un turno Voy a invocar al caliente león Nada más para ejemplificar Y voy a dejar el duelo Hasta que ya active la tormenta Mira, ahí está el caliente león Para que vean que también funciona Así, ya nada más es confirmar Si sí funcionan Las invocaciones Por link normal Para este güey Pero sí Incluso con un solo deck Pueden hacer ambas Me encantaría que Konami Nos mostrara siempre Cuántas llevamos Para que así hacer Más de una que de otra Pero bueno Ya empiezo a hacer un poco de daño Porque ya sé que muy pronto Va a activar la carta Creo que ahorita Al final de mi turno La va a activar Reciclar Link Shoukan Atacamos 1800 Y ahí está la trampa De tornado localizado Y listo Ya el siguiente turno Voy a terminar el duelo Una invocación extra Y ya estamos Se acaba el duelo Esta deck como dije La verdad es que Necesita muchas mejoras Ya que no se me ocurra Cómo hacerlo bien Por supuesto Cómo hacerlo Free to play Lo más free to play posible La habilidad Te mete tres monstruos Gouki Que son el Suprex El Alza escorpión Y la cobra Además de por supuesto El monstruo Link Aquí desgraciadamente No hay forma De revivir A los tres monstruos Pero hay una carta Que puede sacrificar Un monstruo en el campo Para revivir a otra Entonces podemos quitar A nuestro Gouki Gran ogro Para poder revivir A uno de ellos De todas maneras Necesitamos recuperar Tanto el Link Como los demás monstruos Por lo tanto Lo que se me ocurrió Fue hacer tarro De la avaricia Desgraciadamente Doble tarro no funciona Ya que pues el mismo tarro No se puede regresar A sí mismo Entonces Lo que va a hacer el tarro Es regresar Tres Goukis Si nada más tienes El de la habilidad Por este güey Si o si vas a tener Que meter esta Y por lo tanto Vas a estar regresando Esta carta Junto con el Link Y aparte Mínimo Otros dos Goukis más Digo nada más dos Porque uno se va a revivir Con la carta de magia Y la otra carta Puede ser La que tú quieras Pero si tienes Dos copias Bueno más bien Una copia de este Más la copia De la habilidad Ya la hiciste Porque este Te sirve para hacer La misma invocación De este güey Y ya no necesitas Ninguna carta Para enviarlo Del cementerio tampoco Entonces Nada más necesitas invocar Dos monstruos siempre Tanto como si usas La carta de magia Como si usas a este güey Para hacer la invocación Porque si no vas a tener Un Gouki ya en campo Entonces nada más Vas a necesitar Dos invocaciones Por eso es que siempre Traten de regresar Al suplex Ya que te permite Hacer otra invocación extra Y también intentes regresar A este Porque se puede invocar De manera especial Ah bueno más bien Normal sin sacrificar Entonces si Este es el mejor Pero bueno Ya invocar a dos Se hace el link Cambias uno por otro El otro se va al cementerio Activas tarro Se regresa el link Se regresan dos monstruos En caso de que necesites También regresas La tradición Gouki Y no la requieres Porque si tienes otro Gouki Se puede quitar Y ya con eso Puedes acelerar Aún más el deck También Lo que recomiendo es Si tienen Goukis Poner más Goukis Para así Si o si regresar Puros monstruos Gouki Y así Si o si Estar robando Dichos monstruos Gouki Ahora lo único malo Es que van a tener que Regresar siempre Con reciclar El tarro Entonces eso Lo va a hacer un poco lento Porque tienes que esperarte A que termines el deck Y luego ya Usas reciclar Para agarrar el tarro Y pues obviamente Como estás reciclando Cinco cartas Con el tarro Pues va a ser Un poco más lento Por eso es que están viendo Que metí esta cosa Tesoro custodiado Descartas cinco Y ya cada robo Se convierte en dos robos Ya así Si robas puramente Goukis Ya puedes invocar A los dos Y prácticamente En un solo turno Hacer este Una invocación link Y ya lo más probable Es que nada más Tienes que esperar Un turno extra Recuerden Aunque tengan dos copias De este No pueden quitar Uno por otro ¿Por qué? O bueno Aunque tengan otro Gouki Por ejemplo Porque las invocaciones Especiales del cementerio No cuentan Para los tableros Entonces sí o sí Lo tienen que invocar Por su método de invocación Que es link Y listo Es lo mejor Que se me ocurrió Para el Gouki Si ustedes tienen alguna sugerencia De cómo mejorar el deck Díganlo en los comentarios Pero sí Básicamente Entre más Goukis tengan Mucho mejor Entonces Este va a ser un deck Un poco caro Pero bueno Eso era todo por este videito Muchísimas gracias Por haberlo visto Ya saben que para cualquier cosa De noticias, filtraciones Y farmeos Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau